Ahora en el norte, en la primera región del país, qué oportunidad de gol to Baulax. Primero remata Castro, después Batista. El travesaño salva al cuadro de Arica. Y prácticamente tras esta jugada, a los 12 minutos del segundo tiempo, cuando Hoffens no consigue recuperar el balón, se produce el saque de costado, el contragolpe profundo, rápido, muy bien, Navid Contreras, y anota el único gol del partido. Arica, primera victoria en el certamen, ante un equipo que no había perdido, gana Arica Audax por 1 a 0.